La última semana. Sí, amor. Estoy un poco nerviosa, la verdad. Me gustaría llegar hasta el final, ya que llegamos hasta aquí, y pues con muchísimas ganas. Pero un poco de nervios, tal. Pero yo creo que dentro de lo que cabe, tenemos posibilidades de quedarnos, respecto a mi parecer. Yo creo que lo justo es que valieran las parejas de amor, no de amistad, porque aquí es lo failan y es lo que hemos venido a buscar. Me gustaría seguir viviendo esta experiencia por los restos. Pero siendo honesto, yo creo que se nos ha acabado el tiempo ya, ¿no, Kari? ¿O qué? Es que nosotros no podemos dejar nada. Ya lo sé. No depende de nosotros. Ya. El público tiene la decisión, no podemos... No quiero opinar porque al final no sirve de nada. Nuestro tiempo se ha terminado ya aquí, porque al final esto consiste en encontrar el amor, y nosotros pues es que no lo hemos encontrado. Habéis venido a buscar el amor y el sol de Gran Canaria también un poquito, ¿verdad, Kari? A ver, yo según las votaciones del otro día y tal, yo si me mojo diría que los primeros que se van a ir serían Pablo y Yaiza, ¿no? Pues vamos a ver qué piensan Pablo y Yaiza entonces. La gente tiene que votar por las parejas que no tenemos aquí una relación amorosa, por así decirlo. Y de las dos parejas yo creo que tenemos más posibilidades de irnos nosotros. Pero bueno, una pena no haber encontrado por parte de ninguno de los dos. Yo la verdad que... El medio limón o el medio coco o lo que sea. Pero bueno, nunca se sabe, ¿sabes? Porque afuera... No, afuera la gente puede ver una cosa muy distinta. Igual fuera tenemos una idea aproximada de lo que ocurre, y dentro de la villa no tenéis perspectiva porque no sabéis lo que hablan los otros en privado. Creo que lo de hoy está entre Yaiza y Pablo, tú y yo. Porque Mon y la Cari son muy fuertes y tienen mucho apoyo fuera, aunque sean de amistad. Bueno, yo confío en que hayan visto lo que hay entre nosotros y no nos voten. Porque siempre que me dices cosas así llevas gaza. Es que no te veo los ojinchis. Los ojinchis. Porque los ojinchis cuando estoy fuera inchis se me enchininchi. Estás todo rojito. Que siempre estoy rojo, pero qué manía tiene la gente, tío. Yo estoy... Mira, para que te enteres. Cuando me veas en invierno... Sí, porque te voy a ver en invierno. Claro. ¡Ay, qué se pone con una! Bueno, pues eso, que cuando me veas en invierno te darás cuenta de que esto lo sigo teniendo rojo. Tengo esto rojo siempre. Si los fans terminan votando con el corazón, se irán las parejas que no son sentimentales, que son de amistad, es lo que yo pienso. Pero no sé, no sé qué va a pasar. Dicho esto, creo que podemos ser todos. Incluso veis a un. Claro, incluso las parejas fuertes. No es verdad que también estamos en riesgo. Algo tiene que haber, algo tiene que haber que se nos escapa. Porque al margen de que... O sea, seamos una pareja, como yo dije, lineal, que yo creo que eso ya nos ha pesado. Mirando un poco hacia atrás creo que no... No hemos destinado tanto tiempo quizás a nuestra pareja como han hecho los restos. Estoy preocupado con la expulsión de hoy porque la última vez que supimos el voto del público, Bea tuvo un porcentaje bastante alto. Y hay que tenerlo en cuenta. Inconsciente o conscientemente nos hemos metido también en telares que no nos tocaban. Sí, totalmente. Y precisamente lo que nos ha... yo creo que ha castigado ha sido eso. Yo también. Es que he estado en todo, me refiero. Y pienso firmemente que uno de los motivos por los que me votaron así fue el haberme posicionado del lado de Cintia. Sabiendo que ella se estaba metiendo en la relación de ellos. Sabiendo que yo había entrado con Celia de la mano. Precisamente ahí fuiste valiente y honesta, Bea. En principio estábamos, mira y Celia, y tú y yo, al ser más favoritos, pues se nos tiene más en cuenta las cosas, pienso.